En Confeinaico Antioquia creemos que las oportunidades son una fuerza de transformación social. Por eso, a través de la Agencia de Empleo y Emprendimiento, trabajamos por el desarrollo, bienestar y futuro de nuestros afiliados. Con nuestros programas y servicios fortalecemos las capacidades y habilidades de todas las personas para que puedan acceder en igualdad de oportunidades al empleo y a una sociedad más justa y equitativa. Hoy queremos compartir los logros, iniciativas y prácticas que nos han permitido contribuir a la inclusión, al bienestar y al crecimiento económico de las regiones. Abrimos las puertas de nuestros centros de empleo en las áreas rurales de Puerto Berrío y Cisneros con el fin de fortalecer la comunidad mediante nuestros servicios. Gracias a nuestros programas y rutas de formación, creamos Generaciones, la ruta de emprendimiento donde apoyamos y asesoramos a visionarios, emprendedores y empresarios para impulsar sus sueños y aportar al tejido empresarial de la región. Con nuestros laboratorios de empleo, acompañamos a las empresas en los procesos de selección de talento. En estos laboratorios, las personas potencian sus habilidades y acceden a un trabajo digno. Más de 1.150 personas participaron en el Congreso Internacional de Gestión Humana de Confenalco, Antioquia, un espacio en el que el bienestar integral de las organizaciones y sus colaboradores fue protagonista. En una iniciativa liderada por el despacho de la Primera Dama de Antioquia y la Gobernación de Antioquia, acompañamos a 53 gestoras sociales en un proceso de formación para fortalecer sus destrezas de liderazgo. Entregamos cerca de 10.000 millones de pesos en subsidios al desempleo e impactamos a 3.837 personas. Gracias a los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, ejecutamos más de 6.552 servicios educativos en programas de capacitación para el fortalecimiento del recurso humano y la productividad. Mediante nuestra Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, entre enero y octubre, 28.192 personas obtuvieron un empleo digno. Celebramos nuestros 65 años y la quinta versión de los Premios Inclusión en Medellín y Jericó para resaltar las buenas prácticas de inclusión que cambian la vida de las personas y transforman la manera en que se relacionan con el mundo. Porque en Confenalco apostamos por las oportunidades, el talento y la diversidad para construir una sociedad más justa y en armonía. ¡Gracias!